Pero les cuento que estoy organizando mi viaje a México, así que les voy a explicar cómo hago todo el trayecto para llegar hasta allá. En este momento estoy en mi casa en Cali y he comprado un pasaje desde Cali a Cancún. Este viaje lo estoy haciendo por Wingo. Hay varias aerolíneas que les voy a decir que hacen los viajes para México. Encontré, por ejemplo, que en este momento hay pasajes súper económicos por Viva Aerobús. También hay viajes que pueden encontrar por Copa Airlines muy baratos a veces. Ustedes pueden encontrar vuelos desde Bucaramanga, Cúcuta, Medellín, Cartagena, Bogotá y Cali. Yo les hice un video que les explica cómo encontrar vuelos baratos, así que mírenlo. Ya ni sé, nunca sé por qué lado sale ese cosito, pero bueno, miren el video de cómo encontrar vuelos baratos que es súper clave. Desde Cali, que es de donde yo estoy cogiendo los vuelos en este momento, hay desde Viva Air, Avianca, Copa Airlines, Aeroméxico, que es el que más me gusta. Porque es que no se imaginan lo buena aerolínea que es Aeroméxico, es un poco más costoso, pero a veces pueden encontrarlo también más barato. Pero la verdad es una aerolínea que yo la comparo con las de Medio Oriente, es una aerolínea increíble. Bueno, pero ¿qué pasa? Que ese Aeroméxico solo sale desde Bogotá, creo. Entonces, bueno, desde acá, desde Cali no sale directamente, tocaría ir a Bogotá y tomarla luego. Luego, más vuelta, ¿no? Yo este directo, directo lo estoy tomando en este momento, como les dije, desde Wingo. Yo salgo dentro de tres días y ya me llegó para hacer el check-in. Entonces, voy a hacer el check-in. Me dice, recuerda que tienes que presentar la forma migratoria múltiple con anticipación y llevarla impresa. Y tienes que hacer el check-in. Ingresa a check-in 24 horas antes de tu vuelo, dirígete hacia el formulario de Migración Colombia. Este formato es obligatorio para tu viaje internacional. Bueno, ¿qué pasa en el check-in? Vuelven y me ofrecen otra vez maletas de viaje. Si quiero una maleta de cabina, si quiero una maleta grande. Yo ya la compré con anterioridad cuando compré el vuelo. Un tip para comprar vuelos más baratos es comprar, digamos, la modalidad más barata de vuelo. Digamos que hay XS, DS, OM, OL, no sé, hay como diferentes categorías. Yo compro la más más económica y después compro solo la maleta, ¿sí? Pero ya en check-in a veces suben el precio y si uno espera hasta el aeropuerto, a veces sube otro poquito más el precio. Entonces, lo mejor es comprarlo al mismo tiempo que la maleta. Si uno compra, digamos, ya no el XS, sino el S o el M, ya empieza uno a pagar, digamos, que fila preferencial, empieza a pagar silla, empieza a pagar un montón de cosas que tal vez no nos interesan. A quienes queremos ahorrar demasiado dinero y no nos importan tantas comodidades. Entonces, pues bueno, ese es mi tip. Mochilero, mochilero, súper mochilero para ahorrar mucho dinero. Entonces, aquí me ofrecen, por ejemplo, equipaje de mano, equipaje de bodega, fila rápida en el mostrador, check-in en el aeropuerto, lleva tu mascota, equipaje deportivo, equipaje musical, asegura tu viaje. Y todo eso, y sí, ya. Yo a todo eso le digo que no. Yo solamente compro una maleta grande, que es lo que yo necesito llevar. Y tengo mi maleta de mano y mi maleta grande. ¿Cuánto me cobran a mí por los extras? Por ejemplo, si yo voy a buscar equipaje deportivo en bodega, me cobran $218,000. En cabina, me cobran $218,000. Equipaje musical en bodega, me cobran $218,000. Por llevar a la mascota, me cobran $360,000 pesos. Recuerden que para llevar a la mascota también tienen que tener en cuenta otros requisitos de viaje. Que yo todavía no lo sé porque no he viajado con mascotas, pero sí sé quién lo sé. Por acá les pongo. Dije, sí sé quién lo sé o sí sé quién lo sabe. Bueno, el caso es que sí sé quién lo sabe, entonces se los dejo por acá. Bueno, en cuanto a equipaje en bodega, me dice, puedes comprar hasta tres maletas en bodega de máximo 20 kilos. Aquí me puse justo a leer qué lado del avión escoger para aterrizar en Cancún. Me dicen que el lado izquierdo, que porque desde el lado izquierdo se ve Holbox. Y que la zona hotelera solamente se ve en el despegue. Yo la he visto varias veces, pero eso quería mirar en qué lado se ve la zona hotelera. Porque es bacano, porque se ve como una bahía así en la en medio agua. Y es como, no sé, como una línea, no sé, es como bien particular. Pero, bueno, ya saben, entonces voy a escoger el izquierdo, pues qué más. Si a ustedes se les llega a olvidar hacer el check meek o cualquier cosa así, pues en el aeropuerto hay internet. Pero es mejor que lo hagan todo con tiempo para que no se estresen. Y por otro lado, también acuérdense de hacer el registro biométrico, que es eso que le hacen a uno en los ojos. Así se salta en una fila enorme que hay. Sobre todo en Bogotá hay una fila de locos. Entonces, lleguen con mucho tiempo de anticipación, cuatro horas o algo así. Pero si tienen el registro biométrico pueden pasar por un ladito de esa fila enorme y pasan un poquito más rápido. Pero acuérdense que esto está un despelote. El vuelo puede presentar variaciones. Hay que estar siempre pendiente y el día antes revisar y las horas antes, porque eso puede estar cambiando el horario. Estoy también revisando en la página del aeropuerto, caliairport.com, que hay minibuses que te llevan por 7 mil pesos hasta el aeropuerto. Se demoran como una hora. En realidad se demora lo mismo que el taxi. Y el taxi vale como 60 mil pesos. Bueno, ahora lo que toca hacer es entrar a esta página que se llama inm.gov.mx Y hay otras que es slash public, slash portal, slash inmex, html. Ahí se llena un formulario y ahí se hace el prechequeo. El prechequeo es un nuevo requisito que nos pusieron a nosotros los colombianos para poder ingresar a México. ¿Qué datos necesitamos para llenar este formulario? Datos del contacto en el país de origen y otro en el país de destino, nombre y teléfono. Pasaporte o libreta vigente. Considerar que México requiere una vigencia mínima de 6 meses. Reserva del lugar donde se va a hospedar o comprobante de domicilio en caso de tener un familiar o conocido en México. Boleto de salida del país, aéreo, marítimo o terrestre. Itinerario de viaje, documento en donde describe las actividades que llevará a cabo, ordenado por día y lugar. Y lo otro que estoy haciendo es el prechequeo. Resulta que para México hay que hacer un prechequeo, como les decía. Hay que subir el pasaporte, una fotografía del pasaporte, los datos y luego todos los documentos. Pero ¿qué pasa? Yo estoy con una visa de residencia de México. ¿Y qué pasa? Esta visa no es lo mismo que una tarjeta de residente. Yo voy a hacer el canje a México. Entonces no sé cómo llenar el prechequeo. Entonces llamé a Migraciones México y me dijeron, llámanos en media hora para darte la respuesta. Porque ellos se están averiguando, porque tampoco saben cómo se llenar el prechequeo en caso de ser esta visa de residente temporal. Bueno, les cuento que llamé a Migraciones México para ver cómo llenaba el documento del prechequeo. Y resulta que me dijeron, no, no hay ningún sistema para poder ponerte el documento con la visa de trabajo que yo tengo. Que yo voy a hacer un canje por la tarjeta de residente. Y me dijeron, no existe todavía eso. Entonces no puedo registrarme, no puedo hacer el prechequeo. Y estoy aquí en la página y ya llené todos los documentos como me dijeron ellos, que los llenara poniendo que iba a salir el mismo día, que no tengo pasada de salida. ¿Y qué pasa? Me ponen ahí, no cumplen. Bueno, la página del Checkmic es www.appsmigracioncolombia.gov.co Preregistro Pre-registro Slash public Slash Preregistro Punto JSF Ya logramos por fin hacer el registro. Estoy demasiado emocionada. Miren, el primero salió cancelado y el segundo salió bien. O sea, no, no ha pasado feliz. ¡Uhú! Aquí les tengo que explicar un tip de viaje. Resulta que uno cuando va a viajar tiene que empacar 10 mudas. 10 mudas, porque si va a hacer un viaje largo, pues 10 mudas. Porque así uno nunca se queda más de 10 días en un lugar. Igual la gente no se da cuenta si ya se ha puesto una muda cada día. Bueno, no sé, digo yo. 10 mudas. Entonces 10 mudas. Y una que habla. Y una que habla. Resulta que yo peso 54 kilos. Entonces, voy a poner esta maleta en mis guanablas. Y me dice que pesa 73. Acabo de revisar y Wingo acepta 20 kilos. Bueno, se me olvidó imprimir la reserva del hotel. Eso es muy importante. Y tapar los frascos. O sea, con la bolsa plástica uno le arranca pedacitos. Y a cada uno de los frascos lo tiene que poner aquí. Me acabo de regar el tinte rosado. Yo como voy a poner pantalón largo. Porque... He dado como 20 vueltas porque toca imprimir el prechequeo para entrar a México. Y también me fui a imprimir la reserva de hotel. Porque toca tener todo impreso. Entonces, no se olviden de imprimir esas cosas. Aquí cuesta la impresión. 3 mil pesos cada impresión. Que es como un poco menos de un dólar. Y... Y bueno, y toca hacerlo por este lado que hay. Como... Ni se ve nada. Debajo donde está el letrero del aeropuerto, Alfonso Bonilla. Hay una cosa de Tigo. Que ahí se imprime. Uff. Bueno, no es malo que llegue con tiempo. Toca tener pasaje de salida impreso. El check y el check mig, el prechequeo. El pasaje de salida porque voy con residencia temporal. Que si tuviera algún problema que los llamaran a ellos a migración. Y que ellos me resolvían. Eseo. Y que yo me he de la casa. Y que yo le he de la casa. Que si tuviera algún problema que los llamar. Y que yo le he de la casa. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!